Chavos, pues ya regresamos del corte, ¿qué les pareció? Ahorita estamos en un tema muy importante, muy padre, actual. Ahorita nos metimos a chismear en Google y nos metimos a ver varias actrices y casos en general donde las caras se les han deformado por culpa de la cirugía sistética, siempre porque no van con un cirujano certificado, eso siempre hay que recalcar, o sea, puedes ir con un cirujano certificado, pero no pasa nada, oigan, pero ¿qué pasó? Se prendió el foco, ya se prendió el foco, eso quiere decir que tenemos invitadas. A ver qué pasa, adelante. Hola, Raúl. Hola, pásale. Hola, bienvenida. Gracias. Siéntate, siéntate. Eso me gusta, que vengan activados. Ana Ruth, tú eres un médico especialista en cirugías estéticas. Ana, ¿no? Doctora, ¿no? Así es, soy médico estético. ¿Qué? Soy médico estético, todo lo que realizo son procedimientos de grado médico, no quirúrgicos, no invasivos. Bien. Ah, ok. Bueno, ¿nos puedes explicar de qué se trata eso para entender un poco mejor? Porque entonces, soy médico, pero ¿qué nos dijo? Ok, bueno, haz de cuenta que es como la antesala de la cirugía estética, ¿no? De antes de llegar al quirófano, podemos realizarte muchísimos procedimientos antes de que tú pises ese lugar, ¿no? Dependiendo de tus necesidades. Ah, ya. O sea, que tú nos puedes dar tratamientos antes de estar en el quirófano. ¿Tratamientos previos? Así es, previos. ¿Cómo qué tipo de tratamientos podrían hacer? Bueno, va a depender, por ejemplo, depende mucho de las edades, depende mucho de las necesidades del paciente. O sea, por ejemplo, si llega una chavita de, ¿qué edad tienes? 18. De 18 años a una señora de 40 años, las necesidades de ambas son diferentes, exactamente. Y en base a eso es que se valora al paciente, se hace un diagnóstico clínico médico y ya vemos cuáles serían las mejores opciones de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, Ana, si llega una chica de 15 años contigo, ¿qué es lo que tú le recomiendas a ella? Ya sea chica o chico. Bueno, si primeramente, como te decía, hay que revisarla, ¿no? Si es una paciente que está clínicamente sana, es decir, no trae alguna alteración en la piel, no trae alguna enfermedad de la piel, no trae acné, no trae manchas. Si simplemente acude para prevención, ¿no? Y decir, este, yo me quiero cuidar, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, yo les recomiendo de entrada un tratamiento básico que es con el que se van a estar cuidando desde el primer día. Ok. Hay tratamientos que podemos hacer en consultorio y hay otros que son básicos en casa, ¿no? Por ejemplo, en consultorio le podré yo recomendar un facial. Hay muchos tipos de faciales, hay una amplia gama de faciales. Todos los faciales son buenos siempre y cuando te los realicen adecuadamente y obviamente, pues, una persona que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y fíjate, si alguna chica, así como comentaba, así, chica de edad y toda la onda, te pide algo un poco más, así como de una operación, una operación de senos, aumento de senos, o alguna cosa así, ¿tú lo practicas o lo practican desde esa edad? No. Bueno, de hecho, sí me preguntan, ¿no? Porque realmente yo no las realizo. Yo todo lo que hago es no quirúrgico, las refiero con un especialista, en este caso un cirujano plástico, pero sí me han llegado a preguntar, o sea, chicas, por ejemplo, de hasta de 15 años, ¿no? 16, así de, ay, yo quiero. Yo la verdad siempre sí, claro, les recomiendo, o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Las cirugías no son malas, créanme, o sea, en ninguna forma son malas, al contrario, han venido a beneficiar la vida de muchas personas y al mismo tiempo contrapuntada, ¿no? Ha venido a perjudicar también a muchas personas. Entonces, no son malas siempre y cuando te las haga una persona especialista en el tema. Yo las cirugías de senos sí les recomiendo, ya que acaben de desarrollarse las chicas, es cuando ya pueden recorrer una cirugía. ¿Qué edades es? Bueno, pues después de los 20 años, 21 años, ya las niñas ya terminaron su desarrollo, entonces a esa edad yo creo que ya podrían, ahora sí que recurrir, ¿no? Ahora, ojo, muchas, este, muchos cirujanos dicen, no, este, tú vas a tener un bebé, no pasa nada, no es lo mismo, chicas, o sea, si ustedes se operan a los 20 años y luego a los 5 o 3 años tienen un bebé, el amamantamiento, el lactancia, todo eso, o sea, viene como que afectar, quizá no al 100%, pero no te va a quedar como tú querías, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de paciente requiere este tipo de cirugías. Oye, y aquí en Oaxaca, ¿qué es lo que más te pide? ¿Qué es el negativo? ¿Qué te pide? Pues, fíjate que me llegan, bueno, depende, por ejemplo, los jóvenes, en el caso de los 12 años en adelante, me llegan mucho por acné, o sea, muchos chicos de acné porque obviamente están entrando a la etapa de adolescencia, empiezan los granitos, ya sabes, y me llega mucho tipo de acné, de 20 a 30 años llegan mucho a prevención, así de, es que me vi el otro día una arruguita aquí, o es que me desperté y vi que, ya sabes, todos así de asustados llegan, ¿no? De que vi, ¿qué puedo hacer? Ya quiero hacerme algo. Entonces, algo, ¿no? Para evitar, ya sabes, un montón de arruguitas posteriores, entonces ya es como más preventivo, preventivo, si de 20 a 30 años, ya chicas, chicos, prevención, de 30 años a 40, ya me llegan, ya sabes, porque ya hay manchas, porque ya son señoras que normalmente ya tuvieron a sus bebés y ya tuvieron este, tienen el asma, ajá, entonces depende, por ejemplo, o también las arrugas, ¿no? Que recurren a botox. Muchos son del cuello, ¿no? Las arrugas ya del cuellito que se empiezan a hacer. También, bastantes. Oye, el botox es una bacteria, ¿no? No, el botox es una toxina. Ah, una toxina. Pero ves, no lees. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Tú dale, dale. Ana, y por ejemplo, ¿cuáles son los pacientes más recurrentes? ¿Hombres o mujeres? Híjole, que crees que estoy bastante contenta y admirada porque ahorita ya el 60% de mis pacientes ¿qué crees que son hombres? Sí, fíjate que ahorita como salió mucho la moda eso de ser metrosexual y toda la onda. Le acaban de decir que uno de esos pacientes es Walter. Sí, ya lo es todo yo, ¿eh? Bueno, no, ya lo he conocido. Sí, ya lo he conocido, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Todavía no, pero pues en una semana van a ver cómo le va a caer la cara y ahora sí van. ¡Bien! Ahora sí se van a matar. 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 Siempre es importante que se hagan con especialistas certificados, que siempre sean como 100% seguros. Miren, yo la verdad estoy bastante como promoviendo mucho esa parte. Nos cuesta mucho trabajo como médicos aceptar a veces que llega un paciente, ya sabes, con quemaduras, con un chorro de cosas que les hacen en otros lugares. Hay gente muy talentosa. Por ejemplo, en el caso, yo realizo también todo lo que son micropigmentaciones, porque yo lo que hago es que me enfoque mucho en el rostro. Sé hacer muchas cosas corporales, hacer mesoterapia y demás, pero la medicina estética es una gama muy amplia. Entonces, yo escogí de todo eso como lo que más me gustó y lo que más me encantó y también es lo que más se te facilita hacer, la verdad. Sí, sí. Somos honestos, ¿no? A veces tú quisieras hacer algo y dices, híjole, como que no me sale bien, mejor no, no me meto en rollo. Mejor lo que es mío, ¿no? Mejor lo que es mío. Entonces, hago un estudio de rostro, vemos, depende de tu rostro qué es lo que podemos mejorar y arreglar, ¿no? Y los pacientes acuden para mejorar, no para empeorar. Entonces, cuando un paciente llega a mi consultorio cuando ya está empeorado, la verdad sí es bastante complicado. Explicarle, ¿no? O sea, como decirle, a lo mejor yo no te puedo hacer esto porque... Esta tendencia de la bichectomía. Ah, está muchísimo esta tendencia de la bichectomía. Yo lo vi mucho en Face de que lo están anunciando muchísimo. Entonces, no sé qué porcentaje hay ahorita de chicos que se quieren hacer la bichectomía. Pues hay bastante porcentaje. Hay muchos chicos que se quieren realizar, pero realmente yo lo que les recomiendo más que todo es que se cuiden. Hay como dos partes aquí importantes, ¿no? Una que es como de salud y la otra es vanidad, que es belleza. Entonces, realmente yo lo que les digo es de que te tienes que cuidar. Una piel sana va a ser una piel bonita. En cuanto a las cirugías, a veces no son necesarias. Miren, con una horita que hagamos diario ejercicio, con que tengas una buena alimentación, con que tengas una cultura de autocuidado y también autoestima muy buena y tenerte, créeme, cirugías puedes evitar. Así que... Por ejemplo, también nos mencionaba sobre los cuidados, ¿no? ¿Cuáles serían los cuidados para tener como una piel sana? Y aquí vayan anotando muchísimo, dices... Pues ojo, les voy a dar los pasos, ¿no? Anotarlos, anotarlos, anotarlos. De verdad, créanme que son súper básicos. No creerán, pero yo, bueno, a los 18, desde los 18, 19, 20 años yo tuve acné. O sea, créeme que la verdad... No pareces, ¿eh? No pareces que... No, no, o sea, nosotros vamos aquí, ¿no? No, la verdad yo estuve en tratamiento desesperada porque nadie me podía quitar como mis granitos hormonales y demás. Pero gracias a todos estos, que son cosas bien básicas, de verdad se van a reír. Lo que tienen que hacer, chicos, es lavarse la cara. Lávense la cara. No se duerman sucios, no se duerman sudados. Hay chicos que entrenan algún deporte en la tarde, fútbol y llegan a casa y se duermen los poros zapados, ¿no? No, se los digo porque yo lo hacía, o sea, todos lo hacíamos en algún momento. Llegamos las chicas, ya sabes que empezamos a la edad de los 14, 15 años de la edad de la pulsada, ponernos que el rimelcito, el avioncito y bueno, llegamos y así como llegamos nos acostamos, o sea, ni se desmaquillan. Entonces, eso es... Por ejemplo, ¿también el exfoliar la cara es bueno? ¿O cuántas veces se tiene que hacer, por ejemplo, a la semana? Bueno, va a depender mucho del tipo de piel, ¿no? O sea, hay pieles en las cuales se va a recomendar, incluso se puede hacer diario, hay pieles en las que se puede hacer dos veces a la semana y hay pieles muy secas que se recomienda hacer una vez cada 15 días. Y qué tipo de exfoliante y todo eso demás. Eso se los vamos a dar nosotros en el diagnóstico clínico. Sí, sí, sí. Por eso hay muchas chicas que llegan al súper o vas a algún lugar o la amiguita te dice, ay, compre esta esponjita, póndela. O ponte esta cremita. Y ya sabes, te lastima la piel, te salen granitos, se te quema la cara y bueno. Y toda la infinidad de problemas. Oye, Ana, por eso pueden pasar primero antes contigo, ¿no? Antes de gastar millones de pesos, pues van contigo y a lo mejor, como dices, es algo bien sencillo y tú deseas. Sí, de hecho, ¿qué crees? Bueno, la valoración conmigo es gratuita. O sea, tú puedes acudir a la valoración si tu piel, ojo, si tu piel está sana y no tienes ningún problema de nada. Si tú ya vas a consulta médica por algún problema de la piel, es decir, un acné, un melasma, una enfermedad de la piel como tal, entonces ya te cobró tu consulta. Pero realmente si tú acudes, ¿no? La valoración. La valoración, oye, ¿qué me puedo hacer? Ah, pues mira, te recomiendo esto, esto es gratuito, ¿no? Ya te vas tu tratamiento y vemos qué opciones puedes tener. Porque realmente, pues a veces por el hecho de, ¿qué dices? Voy a ir a consulta con un médico, me va a cobrar 400 o 500 pesos de la consulta. Más aparte el tratamiento que me envíe, híjole, ya se me fue toda mi quincena, ¿no? Entonces, la verdad, entonces yo entiendo, incluso hay pacientes que por ejemplo llegan y me preguntan de 40, 50 años, que tienen arruguitas, oiga doctora, ¿qué me recomiendan? Yo con todo gusto les hago una estación y agenda, las reviso, les doy explicación. Ya, nosotros, ¿qué nos recomiendas? A ver, échanos una recomendada. Bueno, ya. Yo ya no te veo. Debo pelarte. Ya tienes que cambiar una respirada, ¿ví? Por ejemplo, también luego a veces se habla de cosas naturales, por ejemplo, el pepino, ¿no? Que es muy usual. Sí es recomendable que se usen como mascarilla. Todo, eso es bueno, todo. Todo, o sea, tú quieres hacer tu... Yo conozco a una paciente que todos los días, desde los 25, 30 años de edad, todos los días prepara su juguito, ya sabes, si de naranja, de fresa, licuado, lo que sea, y la cascarita la muele y se la pone así. Por ejemplo, también en los baños de leche, son muy buenos. De leche de burra. Sí, claro, miren, chicos, todo, o sea, todo. O sea, si ustedes se encuentran en las redes, hay muchísima información. Guau. Oye, pero cuéntanos dónde te encontramos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Bueno, pues me pueden encontrar aquí con ustedes. Bueno, pues en las redes, estoy como doctora Ana Jiménez, ahí me encuentran rápidamente. Estoy en Avenida México, en San Felipe del Agua. Ok. Y mi teléfono es el 951-128-1714. También está en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, así que síganos. En todos lados. Pues te aseguramos que ya tienes a cuatro pacientes nuevos. Claro, también. Seguimos hablando de este tema enseguida de este corte. Así que nos esperamos. Regresamos, regresamos. Muchísimas gracias.